Hola amigos de youtube, yo soy Fredste y estamos aquí en The Walking Dead, parte número 3, episodio 4, o era parte número 4, ah bueno, episodio 4 señores, vamos a ver, ok, nos quedamos aquí, nos toca ir, volver a la casa a tratar de buscar una salida, ok, no hay nada, no hay nada por acá, por acá no me deja, y entonces tendremos que irnos para acá. Parece, dice, ay, no hay, no hay forma de que pueda abrir eso, ok, ahí hay una salida, pero, no, no me deja ir por acá, vamos a irnos por aquí, vamos Lee, tú puedes, tú puedes. A ver, mi pregunta es, ¿cómo regresar a la casa? Si es todo un laberinto aquí, no manchan. Ok, hay algo, puedo coger la rata muerta. Ok, vamos a irnos por acá, vamos a ver, no hay nada, ok, vamos, aquí. Vamos Lee, vamos. Cerrada, gota. Ok, aquí hay algo. Pipe, que es Pipe, que es Pipe, es una, es un treinaje, no, 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 que es Pipe, si es, ah, oh, holy shit. No hay forma de que me pueda hacer por tres de ellos, por mi solo. Muévete, 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 muévete. Ok. Ok, hay un Pipe, Pipe, ¿qué es Pipe? Cota, muévete, muévete. Se atabó, se atabó. Voy a ver, para la izquierda, para la derecha, vamos a ir a la izquierda. Ok, no es en esa derecha. Ok, soltamos agua ahí. ¿Qué tengo que hacer? No manchan. Ok, creo que tengo que volver. Pero acá había un zombie. Ok, hay un zombie, no manchan. ¿O le puedo matar o qué hago? No, no me sale. Tengo que irme para... Para... Ok, ok, ya sé, ya sé qué hacer, ya sé qué hacer. Vamos a girar a la izquierda. Para... Atraerlos a los zombies y que no estés en aquí. Y luego saco y vuelvo para allá. Así de fácil. Ok, como puedes ver, ya se fue allá. Y me imagino... Que el de aquí ya se debe de haber ido. Sigue ahí, Godam, casito y me salgo. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué tengo que hacer? No manches. Oh my God. Mete, mete. Ok, debe de haber una salida o algo. No tengo la más mínima idea de qué hacer. Ya le di todo lo que pude a la izquierda. Vamos a la derecha de nuevo. Le atrae ese zombie. Saco esto. Uy, ¿qué pasa si es que le hago más a la derecha? Déjenme ver. Más a la derecha. Ok, ya no da más. ¿Por qué un niño? Ve aquí. Ok, lo que... Tengo que hacer... No sé qué tengo que hacer. No puedo salir porque hay un zombie acá. O tendría que salir. Ok, no tenía que hacer eso. Ay, güey. You are dead. Estás muerto. Godam. No, no, desde ahí. No manches. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo. Ok, ahí es lo que se mata. Pero por lo menos ya sé qué más o menos tengo que hacer. Lo único que no sé es cómo escaparme de ese zombie. ¿Cómo me escapo de ese zombie? Clementine, ¿me escuchas? Si puedes escucharme, regresa a la casa, ¿ok? Te encuentro ahí. Vámonos. Ay, no tengo la más mínima idea de qué hacer, señores. Shit. ¿Habrá otro hueco por ahí? Ok, vámonos. Vámonos, rápido, rápido, rápido. Lo que no entiendo es por qué no corre. En situaciones de puro debería correr. Vamos por acá. Si es que me voy por el medio me hubiera caído, ¿verdad? Lógica pura. Ok. Bájate, bájate, bájate. Corre, corre, corre. ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no corre? Ok, ahí están las ratas. Vámonos. Ok, aquí hay tubos. Aquí está la pipe esa. No sé qué es pipe. Aquí están los zombies. Ok, parece que por ahí es la salida, pero... Tengo que deshacerme de esas zombies. No sé cómo demonios deshacerme. Escóndete acá. Hasta aquí llegamos. Y de aquí ya no sé. La más mínima idea de qué toca hacer. Ok, toca hacerle para la izquierda. Ahí llegó para la derecha. Perdón, me equivoqué. Y una vez en la... ¡Oh, no, no, no! No era de haber hecho eso. Debía salirme de una. God damn it. La fregué de nuevo. O no me daba esa opción, mejor dicho. No sé. Ok, de ley tenía que moverle. Sí o sí tenía que moverle, pero de aquí ya no sé qué demonios me toca hacer. Vamos a ver si es que le hago ahí. A ver si va ese zombie. ¿Por qué no te mueves? Ok. Ok, vamos a moverle de nuevo para la derecha. Si es que no puedo en los próximos dos minutos parar el gameplay y hasta ver qué tengo que hacer. No tengo la más mínima idea. Oh, ok, 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 ok. Ok. Ok, pero no tengo que salirme aún, God damn it. No te salgas. Tengo que encontrar... Digo, tengo que sacar la... La... La bolita. Esto no... No sé cómo se llama. Y ahora sí tenemos que irnos. Ok, vente para acá. Para acá. Vamos, 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 ok. Y de aquí tengo que irme para acá. Pongo esta cosa. Y me imagino que una vez hecho esto tengo que salir corriendo. Ok, ahí cae el agua y tenemos que salir corriendo, córrele, 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 córrele. Porque van a venir los zombies, yo lo sabía. ¡Ese es el choc! Aquí viene. ¿Ese era el choc? ¿Lo vieron? No manches. ¡Hombre, choc! ¡Holy crap! Ok, ¿por qué sale rojo? Espérame, espérame. No tengo que acercarnos ya, no tengo que acercarnos ya. Ese era el choc, yo lo vi. No manches, pobrecito. Ok, ahora sí voy a poner. No, no, no. Ok, falta uno. Este era el choc, mírenlo. ¿Por qué no le ve? Oye. Oh, mi Dios. Choc. No manches. Podría haber guardado la última para él. No te lo merecías, viejo. Ok, vamos a irnos para acá. Tenemos que agarrarnos contra esta última. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. Ok, la que más da ya la disparé. Ok, voy a irme por acá. Ay no, era la otra. Ay, pero qué idiota. ¿Qué? 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 ¿Qué diablos? ¿Qué? Parece que es una... Un refugio nuclear, algo así, dice. Parece que alguien estuvo viviendo aquí. Parece... ...Mounts, ok. Pero la hice mal, señores, no manchen. No tenía que utilizarla... ¡God damn it! ¿Quién eres? No quiero tener problemas con el colegio. No hay nada. 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 No, no despedida. Pero... No hay nada. Dejad no, no hay nada. Es de Crawford. Y si va allá y se descubre que están aquí... ¿De Join? No me menten. ¿Dónde vas a quedarse en el mundo? Todo lo que más allá está muer. Pues mejor que empiezo a hablar. ¿Vale a llegar a un grupo pequeño y esperamos una horriba? Solo queremos salir de aquí. ¿Qué es lo que tú me dejaste? No hay barcos alrededor de aquí. Crawford tomó todo. Sí, escuché. No puedes confiar en él, Vernon. No puedes dejarlo. ¿Qué quieres que me haga? ¿Los dispara en la cabeza? ¿Por qué no? Sería más de la gracia que nadie de Crawford nos enseñó. Gracias, Vernon. ¿Qué piensas que van a hacer, si descubrían que estamos aquí, justo debajo de sus pies? ¡Gracias! Tú es cierto. Lo siento, amigo. No puedo tomar riesgo. No soy de Crawford. Pero veo lo que hicieron allá abajo. Me hace mal. No soy como ellos. Y no creo que tú también eres. Creo que eres un buen hombre. Vámonos. 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 No soy de Crawford. No soy de Crawford. No hay espacio para fortaleza o vulnerabilidad en su pequeño maestro. No te pareces tan viejo, así que... ¿Estás enfermo? ¡Estamos enfermos! Todos son miembros de la grupo de los sobrevivientes que usaban a conocer. Que ellos eran sobrevivientes, perdón, de Crawford. Pero los mandaron porque bueno, está viejo. Prácticamente les dijeron que son inútiles, ¿ya? ¿Qué es esto? ¿Es un amor? Sí. Sí. La ironía siempre está en mi lista cuando buscamos un lugar para sobrevivir. ¿Cómo encontraste tu camino aquí? Te dije. Mi grupo y yo estuvimos por el río buscando un barco. Ahora solo quiero salir de aquí y encontrarlos. Bueno, ese sistema de agua que llegaste a través de toda la ciudad. Te llevará a donde quieras. Estos sewers son como un malo malo. ¿Hay alguna oportunidad que me ayudara a encontrar mi camino de vuelta? Mira. Me gustaría ayudarte. Pero todos tenemos nuestros propios problemas. Y no me preocupa que sí que tiene sus propios problemas. Y yo soy el único doctor aquí. Además, ¿por qué deberíamos ayudarte? ¿Qué le digo? ¡Gracias, si os engajó, te as violento. Solo quiero volver a mi gente, volver a Clementina. ¿Ela es su esposa? No... No, ella ha perdido sus padres reales. Estoy haciendo lo que puedo. No consideras seriosamente ir con él. Está bien, Bree. Tengo una hija o dos. La perdí en los primeros días. Sería malo si solo saliera de vuelta y dejar que eso suceda a alguien más. Necesitamos aquí. No te preocupes, estaré de vuelta antes de saberlo. Vamos. Vamos. Ok. ¿Cuánto vamos de gameplay? Pobrecita. Yo sé que se va a morir. Oh, damn. Ok. Ahora es hora de... Ay, no vi. Acá también de bien esa pizarra. Supergirl. ¿Clementine? ¿Clementine? ¿Clim? ¿No volvieron? Oh, ya. Oh, ya. Está robando. ¿Molly? Oh, hey. Revolviste. ¿Quién es esto? No te dijo nada. No te dijo nada. Entendible, supongo. Yo soy la persona que le dio esa pizarra cuando me intentó caer en el río. ¿Quién es el fósil? ¿Dónde está Clementine? ¿Dónde está Clementine? Ella está alrededor de aquí en algún lugar. Relájate. Tengo a ella y a Kenny ambos de vuelta a seguridad. Estás bien, en mi camino. Creo que tienes algo que me pertenece. Ok. El viejito no confía en ella. No sé por qué. Espero que no sea mala. Lee, gracias a Dios que volviste. Me parece que Omid está mucho peor. Tenemos un hombre muerto. ¿Quién es esto? Este es Vernon. Es un doctor. Oh, gracias a Dios. ¿Puedes mirarlo? Tienes que ayudarnos, por favor. Voy a ver lo que puedo hacer. Voy a ver lo que puedo hacer. Voy a llevarme con él. No te mueras, Omid, no te mueras. No te mueras. Omid, cariño. Vas a estar bien. Lee trae un doctor. Ok, vamos a verlo. Trabajo mejor sin un audiencio. Estoy seguro de que tienes más cosas de tu propio que hacer. Clementine. ¿Clementine? Vamos a dejar esto hasta aquí, señores. Guardando. Vamos a dejar esto hasta aquí. Ya saben, denle like ahorita. Suscríbanse en el canal. Ya está interesante la historia. Ahorita no pasa tanta emoción. Pero bueno. Muchas gracias por ver el video. Y hasta luego, señores.